El amanecer de tus ojos se llenan de esperanza y confianza Hay una misión, hay una razón, hay una familia que tiene puesta la fe en tu corazón Hoy debemos cambiar algo, mira a tus hermanos que también están luchando Ya no se debe llorar, seca tus lágrimas un día más No vamos a dar un paso atrás, hay humanidad para mejorar No pienses que todo está perdido, si aún lo crees se puede cambiar el camino Dime dónde quedó aquel joven soñador, de niño prometió tener un mundo mejor ¿Cómo va la realidad? Si por fin la luz borró la oscuridad Dime dónde quedó aquel joven soñador, de niño prometió tener un mundo mejor ¿Cómo va la realidad? Si por fin la luz borró la oscuridad Ya no se puede tener un mundo lleno de violencia, mira que somos iguales, ¿dónde está la diferencia? Sé que podemos hallar la solución, siéntame en tu mano que sea de corazón Se debe seguir la razón, mirar atrás no es la opción Dile que te dé la inspiración, que te dé la dirección para ser mejor Dame un momento para respirar, hoy quiero escuchar las voces que hay en mí Nunca es tarde para empezar, hoy quiero caminar, volver a sonreír Dame un momento para respirar, hoy quiero escuchar las voces que hay en mí Nunca es tarde para empezar, hoy quiero caminar, volver a sonreír Dime dónde quedó aquel joven soñador, de niño prometió tener un mundo mejor ¿Cómo va la realidad? Si por fin la luz borró la oscuridad Ahora de ponerse de pie, levantando la mirada, se debe seguir la fe Dejo lado lo que ahora te molesta, cerca de tu corazón Dele un giro positivo a la situación, tu familia se merece lo mejor No abandones a quien amas, tu familia siempre te acompañará buenas y malas Cada amanecer tus ojos se llenan de esperanza y confianza Hay una misión, hay una razón, hay una familia que tiene puesta la fe en tu corazón Hoy debemos cambiar algo, mira a tus hermanos que también están luchando Dime dónde quedó aquel joven soñador, de niño prometió tener un mundo mejor ¿Cómo va la realidad? Si por fin la luz borró la oscuridad Dime dónde quedó aquel joven soñador, de niño prometió tener un mundo mejor ¿Cómo va la realidad? Si por fin la luz borró la oscuridad Dime dónde quedó aquel joven soñador, de niño prometió tener un mundo mejor ¿Cómo va la realidad? Si por fin la luz borró la oscuridad ¿Qué más? Si por fin la luz borró la oscuridad ¿Cómo va la realidad? Si por fin la luz borró la oscuridad Azurele sat relacionada con smooth